Música Soy Fabiana Duarte, estamos acá en la 46 Feria de la Alcalía de Palermo en el stand de Malvinas, San Cristina y vine a hacer la presentación de mi libro de cuentos Bajo de Agua y también a contar un poco de la novela premiada en España a los tres años es una gran satisfacción estar presente acá porque uno siempre ha venido como lectora, buscando autores, buscando libros y que los libros estén acá para mí es un privilegio digamos que lo que es el conurbano es llegar a esta instancia a los escritores de la provincia de Buenos Aires y en esa instancia es todo un honor y que el municipio, donde es un espacio, siempre lo digo, sea traicida, es bueno presenté Bajo de Agua que es una historia de cuentos que se publicó en el 2021 y es una historia de cuentos que se publicó en el 2021 son 13 cuentos realistas, de tinta realista y además hablamos también de la novela que fue premiada en España en el 2021 fue premiada, publicada allá y no tuve la posibilidad de hacer presentación acá porque la editorial no es de acá así que en cada uno de estos eventos abro un poco de la novela, de promociones por suerte funciona mucho es un evento muy importante además hace dos años que no se hacía por el tema de la pandemia así que yo creo que es un lugar donde nos juntamos es un lugar de reunión es un lugar donde podemos contar al autor digamos que tenemos la cercanía del lector y el escritor cosa que no siempre pasa así que estoy muy contentada ¡Gracias!